Música Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie De la mano Hace tiempo Que no envío Que no te voy a quedar Pero tú me quieres Enredar, me volví Me iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió cuando tú sos conmí Vaya lo culo Dime despedir Yo no te busque No, yo te amo en el trayecto Con tu almada que yo conecto Tranquila, no tienes que hacer perfecto No, aquí no existe pecado Y equivocarte bonito Los héroes son placeres Y vuelve por tus besitos Y solo píjame Con el tonto Con el tonto y tú listo Y con el tonto y tú listo Y con el tonto y tú listo Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de una cerquita de tu boca, si yo solo me he puesto a dominar Pero baby como tú no hay otra Quiero regalarte girasoles, ir pa' la playa y buscarte cada cole Cuando estoy contigo yo no miro el rol Vamos a bailar doscientas canciones, nadie me pone como tú me pones Yo le llamo a Dios y tú eres tu respuesta, y que los momentos lindos nunca cuentan Como cuando me regalas tu mirada, y soy tu respuesta, y soy tu respuesta Cuando estoy en ciudad de ti, de ti, a mi no me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí, solamente tú y yo A que de que te alejó, yo te lo acelerador, que vayas sin freno y pierda el control Nada más queremos dos, tú ya estar y siéndonos, entre los de tiempo y sin destinación Y solo mírame, con eso estoy tu lindos, que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a placer Y solo mírame, con eso estoy tu lindos, que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a placer Tu y yo, tu y yo, tu y yo Tu y yo, tu y yo Los reyes, del rinco Sin límites Por ahí se fue este tremendo tema Arreglos originales del maestro Antonio Yol Y nos vamos ahora con un tema 100% original El poder de la sierra, algo bastante conocido Se ven por ahí en las redes sociales Y algunas marimbas, orquestas con el favor Hacen maravillas con esta canción Demasiado por cierto original del poder de la sierra Esto dice Un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas A veces hay que chupar, obligadamente A veces hay que chupar, obligadamente Y ponerse a bailar y olvidar las penas Y ponerse a brincar y olvidar las penas Cuando hace mucho calor Un par de chelas Para sentirse mejor Un par de chelas Un par de chelas Para que siga la fiesta Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Chupar hasta que amanezca A veces hay que chupar, obligadamente A veces hay que chupar, obligadamente Y ponerse a bailar y olvidar las penas Y ponerse a gozar y olvidar las penas Si tu equipo perdió Un par de chelas Tu mamá te regañó Un par de chelas Si la novia te engañó Un par de chelas Tu mascota se murió Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que siga la fiesta Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que siga la fiesta Un par de chelas Pa' bailar este ritmo Pa' bailar este ritmo Pasito para adelante Pasito para atrás Moviendo la cintura Con ritmo circular Poniendo sabrosura Con esa cadera Un brinco para adelante Y un brinco para atrás Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que siga la fiesta Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Y un par hasta que amanezca Y seguimos, seguimos, seguimos Con la música Destino el QRS Para las muchachonas Guapas del convite Seguimos Pobreciando Por la caballita cumbia A ver maestro Maestro Me dijo Me dijo No, 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 muy en serio Te digo Ya estoy pasadito No más grasa Ni azúcar ni harina Ni más colosinas Que me hacen gordito No más grasa Ni azúcar ni harina Ni más colosinas Que me hacen gordito Con el colesterol En trescientos De la toco Casi me domina Y pa' colmo mi vieja Parrita Con amor Me grita desde la cocina Y pa' colmo mi vieja Parrita Con amor Me grita desde la cocina ¿Quién es que te hice Un chicharrón Un pedazo de jamón No pide que yo quito La bolita No, muy sabroso chicharrón Tu bollito y tu jamón Pero ahorita nada De estos cariñitos ¿Qué es lo que le pasa al corazón? Si un besito comelón Te pones con tu moño A mi soquito No, muchas gracias Pero no Mi doctor ya me denón Que me va de cinturón Que se me sube el colesterol Mamacita Se me sube el colesterol Se me sube el colesterol Mi chafarrita Se me sube el colesterol Se me sube el colesterol Mamacita Se me sube el colesterol Que se me sube 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 el colesterol Y es el puro por él Con el sol eskerol en Crescento Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi vieja parrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi vieja parrita Con amor me grita desde la cocina Quieres que te hice un chicharrón Con pedazo de jamón Con profeta cuyo no pido me mojito No, muy sabroso chicharrón Tu mojito y tu jamón Pero ahorita nada de eso te invito Es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comedor Y te pones con tu moña pelotito No, mucha gracia pero no Yo ya me venó Que me bajé su currón Que se me sube el colesterol mamacita Se me sube el colesterol Se me sube el colesterol mi chafarrita Se me sube el colesterol Se me sube el colesterol mamacita Se me sube el colesterol Que se me sube, se me sube, se me sube, se me sube Se me sube el colesterol Su marquista Los reyes El ritmo Ok, vamos a continuar con más por supuesto Ahí complaciendo las bellas damas Un saludo muy especial para las chicas Que se tomaron las fotos allá arriba con nosotros Muchas gracias Vamos a continuar con más por supuesto Mantenlo que nos ha pedido Así que seguimos, seguimos con esto Complaciendo, complaciendo Vamos con esto que dice así Dímelo ¡Gracias! 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 ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia, cumbia! ¡Los Reyes del Ritmo! Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se naquera, que se baila comezosa Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila en Santa Marta, la baila en toda la zona La cumbia se naquera, que se baila comezosa Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Continuamos, continuamos con más por supuesto Vamos a seguir con la cumbia, cumbia, cumbia ¡Complaciendo, complaciendo! ¡Vamos con eso que dices! ¡Se va a equipar! Oye Cris, ¿cómo dice Cris? ¡Esto es el baile de la cabina para todas las muerritas que la quieren continuar! ¡Se habla el programa, sé como si vas a volar! ¡Pues se utilizamos como los de Gabilán! ¡Se va a ir en el Gabilán! Una bola de malandro me la quisieron volar El ritmo que yo traigo es por tu original Porque todas mis rolitas digo siempre que tal! ¡Escúchate en tu barrio! ¡Vamos todos a bailar, 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 bailar! ¡Pues se utilizamos siempre como los de Gabilán! ¡Bailán, bailán, bailán, bailán! ¡Escúchate en tu barrio! ¡Vamos todos a bailar, 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 bailar! ¡Pues se utilizamos siempre como los de Gabilán! ¡Vamos todos a bailar, 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 bailar! Cuando yo grito, siempre se quita Este es el baile de la vida Este es el ritmo original Buena mi cumbre que se para Con los reyes del ritmo vamos a bailar Este es el baile de la vida Para todas las marritas que la quieren contablar Le vale el duro abrazo como si vas a volar Después aterrizamos como los de Gabilán Este es el baile de la Gabilán Una bola del malandro me la quisieron volar Y queríamos que yo traigo este ritmo original Porque toda mi rolita chico siempre me quemaba Este es el curto barrio Vamos todos a bailar, 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 bailar Nosotros en este curto barrio Vamos todos a bailar, bailar, bailar Nosotros en este curto barrio Vamos todos a bailar, bailar, bailar Nosotras se inic장amos siempre como nos de caminar Lan, 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 lan Ey, 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 ey,Realma paz, ey. Ey 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 eyYou Les tollé para arriba dale para arriba dale 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 para arriba Vamos a bajar la barriga, macan� Theatrely, Ja 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 ja, paalleter a los pacos Este es el maile de avenida Este es el ritmo original muegan minkumya que sirva cuando yo grito siempre me quema este es el maile de avenida Ese es el ritmo original, para mi cumbre que se paga Con los reyes del ritmo vamos a bailar ¡Eso, eso, 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 eso! Quiero ver dónde están las chicas animadas del convite de esta tarde Venga con la mano arriba, con la mano arriba, dale, con la mano arriba, dale Vamos a seguir con más música al estilo de los reyes, el ritmo, la realeza Seguimos con más música, maestro Vámonos con el siguiente tema Y seguimos con esto que dice Complaciendo, complaciendo, buen puesto Era infeliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio El día logra un poco de marquero Ella se quejaba de que nunca fui tierno Desde hace más, más de tres años Recibe cambios de un extraño La letra llena de poesía Que me han devuelto la alegría Ay, corazón Yo te escribí a ti versos Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Epa, 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 epa Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Le mataba churranito de violeta Epa, 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 epa Y lo vamos aceleradito Y eso dice Presentamos esta obra El Pentagrama Nacional Es escrita Por el compositor Don Tónica Pense Santiago Cruzcuá Obra que lleva por título La Caída del Sol Pues hoy más que nunca Le damos gracias A nuestro Dios hermoso y todopoderoso El habernos permitido llegar A esta fecha tan especial Y poder retirar homenaje musical A San Isidro Labrador Puesto que desde niño Tuvo la oportunidad de conocer Que somos hijos de la caridad Hijo de un mismo Dios Y por su compasión y comprensión Supo atender al prójimo Hoy A nombre de la Asociación de Agricultores Propiesta Cultura Maya Y bajo las energías Del NACUAL ROG Le damos gracias A nuestro Creador y Formador Por la sabiduría derramada En cada uno de sus hijos Puesto que dice nuestra Escritura El principio de la sabiduría Es el que borra a nuestro Dios Hoy Hoy con regocijo Y llenos de la sabiduría Y llenos de jubilo 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 maravillas del creador y formador, de dar gracias por los alimentos que tenemos en casa, aunque solo se trate de pan y agua, y que al momento de llegado ese atardecer, cuando ya las aves buscan el tido, también tengamos la satisfacción del deber cumplido, y podamos decir gracias, y que nuestros brazos abracen, que nuestra voz sirva para transmitir un mensaje apacible, para aquel necesitado, un mensaje consolador, para aquel que ha perdido a un ser amado, por eso damos gracias a los cuatro rumbos, de esta forma, por concluir la presentación del convite inmaculado corazón de María, de la estanzuela Coyabán, quienes representan la identidad, de un fragmento de esta tierra muy, muy nuestra, por ello, le damos gracias a nuestro patrón, San Isidro Labrador, porque con su ejemplo de servicio, aquel que supo entender, pues, tras obedecer el llamado natural de su vocación, supo entender, que debía de sembrar ese grano, que iba a germinar en tierra fértil, y por ello, le decimos a todos y cada uno de los colaboradores, una y mil gracias, llega el momento de presentarles, a quienes nos han acompañado, durante esta mañana y tarde, en la pareja, número uno. Brindémosle un fuerte aplauso a las hermanas Zúñiga, Siria y Feli, fuerte el aplauso para ellas, porque han sabido guiar a cada una de sus compañeras y amigas, pues viene cierto el saber que tenemos que guiar de forma correcta, y por ello, se presenta la pareja número dos. El aplauso fuerte para la pareja número dos, conformada por Girelli Paul y Miriam George, fuerte el aplauso para la pareja número dos, presentaremos a la tercer pareja, conformada por Flor Pancón y María Mejía. Pareja número tres, encaminándose, para poder ser presentadas, nuestras respetables hermanas, quienes conforman la pareja número cuatro, allá veremos a Estela Morales y Jessica Guarga. Fuerte el aplauso para la pareja número cuatro, presentaremos, con la obra del maestro Quetzalteco, Gabriel Hurtado, San Bartolo, a la pareja número cinco, allá tenemos a Yolanda Suar y Josefina Suar, quienes agradecen, también por haber llegado a este momento suplive, presentamos a la pareja número seis, quienes también hoy se despiden de este especial lugar, Lucinda Paul y Sandy Paul, pareja número seis, pareja número siete, por el acrado de poder ser testigo de este acontecimiento magno, presentamos a la pareja número siete, Juanita Martín y Alicia Martín, una y mil gracias por su energía, por su alegría, por su baile, una y mil gracias a la pareja número ocho, Feli, Lares e Irma, son pareja número ocho. Y sigue danzando alegremente, quienes han conformado la pareja número nueve, allá tenemos a Chabelita Canel y María Cristina Paul, fuerte el aplauso para la pareja número nueve, para dejarnos entonces la oportunidad de poder presentar a la pareja número diez, con ustedes a través de los diferentes medios de comunicación, Jocelyn Pajario y Marisol García, pareja número diez. Y finalmente, le damos gracias a tres hermanas mayas y ches, con el agradecimiento y con el corazón en la mano, a nombre de la Asociación y de Junta Directiva Asociación de Agricultores Nuestra Fiesta Cultura Maya, presentamos a Juanita Lárez, Olga Mejía y Amarilis Matías, la pareja número once. Así es nuestra bella tierra, Guatemala, la de mil verdes, la de sonidos propios, esta tierra que canta a el hijo ausente de la patria muy llamada. Así es Guatemala, tierra nuestra, estás en la sangre y en el maíz bendito de la esencia nuestra. Guatemala, Guatemala, estás en el surco húmedo que se abre atrás, las lluvias de este bendecido año. Guatemala, estás en el templo milenario. Guatemala, estás en la tienda de la esquina. Guatemala, o allá, o allá, con el hermano carpintero, con el hermano tejedor, con el hermano sastre, con el hermano labrador. Guatemala, Guatemala, patria nuestra, estás en la oficina de la autoridad del pueblo, que tiene sus paredes tapizadas con almanaques viejos. Cuanta guatemalcos, guatemalias, cuantemalias, estas en las manos de los hombres y de las mujeres de Chetzalc 101, que construyen la patria nuestra. Desde que el gallo canta hasta que la luna aparece tras los cerros Y ahí se queda a iluminar y a contemplar a cada uno de nuestros hermanos ¡Juatemaya patria nuestra! Que estás en aquel hijo que hoy llora por estar ausente Pero tiene perenne el pensamiento que un día se ha de reencontrar Con el hijo que ha quedado en esta tierra, con la esposa muy amada Que ha tenido que enfrentarse sola en la crianza de los hijos frutos del amor Hoy ese hijo ausente extraña cada una de sus costumbres, cada una de sus tradiciones Y le pide al supremo arquitecto del universo Que si tan solo dos cosas le puede permitir Antes de irse de esta tierra La primera Sabiduría Para poder entender Todo aquello que no podemos cambiar Para poder guiarse por el camino correcto Aquel empinado, escabroso, pero diseñado por nuestro Dios Como también saber Que no podemos olvidarnos De nuestro Dios Que no nos dé riqueza inmensa Porque tras esa riqueza Podemos olvidarnos de Él Que no nos dé riqueza ni pobreza Sino tan solo lo justo que merecemos Y que sabemos Que nos pertenece Y aquello que ese Dios En su tiempo Es justo y es correcto Merecer y recibir Porque el tiempo de nuestro Señor Es perfecto Con esta alegría Con el reencuentro de la mujer maya Le decimos Una y mil gracias hermanos De esta bella Y santa tierra En ese aplauso Para las respetables damas Que nos han acompañado En este baile maravilloso Que hemos compartido En Chetac Con el El Enquiché De esta bella Muy bien Vamos a regalarles Un fuerte aplauso A las damas Por favor Morro Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso